...para pelearle el puesto a Billy Vizcarra y lo cierto es que Billy no le dio oportunidad. Lo verá, la apertura va incluyendo a Rafinha por el medio, está Sinisterra... No me digas que fue él, sí, me parece que sí, tremendo Vizcarra. Bueno, el pase fue rapidísimo, eso les permitió ganar un tiempo, lo cierto es que el control no fue bueno de Sinisterra. Al otro costado, Juan Carlos Arce, que por ahora no ha tenido tantos protagonismos y evidentemente estaba por delante de la línea que marcaba Adrián Jusino. Ah, esta es la anterior jugada en el centro de Rafinha. O sea que el VAR iba a corregir, estaba en posición adelantada. Fíjate en la posesión, casi un 55% favorable a Die Strongest.